Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Germán Marín, integrante del Club Callaqueros de la Península. El día de hoy les voy a presentar un pequeño review acerca del kayak UDA14 de la marca Jackson Kayak, el cual es distribuido en México por Jackson Kayak México, con un muy buen servicio y una muy buena atención. Espero sea de su agarra. Aquí tenemos el kayak UDA14 de la marca Jackson Kayak. Un kayak muy rápido, muy estable y muy cómodo. En la parte delantera tenemos el compartimento. Un compartimento delantero, el cual tiene una muy buena capacidad de almacenaje, tanto para antes de salir a pescar o cuando regresamos de él. También tenemos el compartimento para poder guardar nuestras cañas cuando entramos a alguna zona de manglar o simplemente para introducir nuestro remo cuando estamos estacionados, pescando o liberando alguna captura. Asistencia para parado. Viene con un compartimento central sumamente cómodo y accesible. El compartimento central nos puede servir como caja seca, como nevera y nos da acceso a la parte interna del kayak, en la cual podemos guardar nuestras cañas antes de la pesca o posterior a ella. Es de muy fácil manejo, tanto en marco como en tierra. De línea viene preinstalado con rieles de la marca Jack Attack. Viene con lámpara, que puede ser muy útil a muy temprana hora o cuando pescamos por la noche. Portacañas RAM modelo 2007, el cual es de mucha utilidad al momento de tener alguna captura sobre el kayak, ya que podemos estacionar nuestra caña y poder poner toda la tensión en nuestro pez. El asiento Elite 2.0, este es un asiento muy cómodo, el cual cuenta con dos posiciones. Posición alta, que es la que vemos en este momento. La cual es muy cómoda a la hora de estar pescando en manglares, ríos o lagos. Y que también nos ayuda a pararnos más fácilmente. Y la posición baja, que esta posición es muy útil a la hora de pescar en el mar. Ya que nos da una mayor estabilidad. También viene de línea con el respaldo lumbar de la marca Thermarest. Portacañas de la marca RAM. Estos portacañas son muy útiles al momento de remar, ya que no echamos todo el agua hacia nuestros carretes y los podemos proteger un poco más. También viene con dos cajas de la marca Plano, para poder poner todos nuestros señuelos de pesca. La parte trasera es muy amplia, en la cual podemos poner una nevera o una milk crate o caja de accesorios. También viene con la bolsa Jackson, para poder poner cualquier accesorio o poder poner algún snack o algo. En la parte baja del asiento, también podemos guardar nuestras cajas de pesca. El compartimento trasero, el cual nos da acceso a poder instalar cualquier accesorio o simplemente como centro de almacenaje. También le puedes instalar timón, el cual no viene de línea, pero sí puedes pedirlo e instalarlo. Este es muy recomendable. Te ahorras remadas innecesarias. ¡Gracias!